¡Suscríbete al canal! ¡Centro! Cata Domínguez está reventando esa pelota, Chivas está encima, Enrique, chatón, 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 ¿hacia dónde? Por piedad, dice, ¿quién está desocupado? ¡Centro! Levantaba el brazo Alberto Medina, ya lo vieron, servicio, Javi, le queda el venado, este es de Chivas, venado, ¿hacia dónde? ¡Disparo! ¡Corona la tiene! Y se cruce también ahí, pero Arellano aguanta y tiene el balón, ahí está Marco Fabián, disparó, ¡Chuy, corona! Un buen ambiente, ya se extrañaba en esta cancha, buena pelota para Chuleta. ¡Ahhh! Y no, 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 tarjeta amarilla. Híjole fuerte, ¿no? La patada abajo de la rodilla. Para mi modo de ver, se la perdonó, ¿eh? Sí. ¡Enríquez! ¡Abellano la tiene! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay, ay! Ver exactamente las estrategias y está Magallón recuperando para el venado Medina. Movimiento de Arellano, también está Fabián, el venado en cara, ¡Centro! ¡Pasó la pelota! ¡Bien en el río! ¡Corrió! Gancha para Castro, Castro, levanta, trazo, remate, 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 enviado. Y casi le sacan el partido, al final del encuentro a las Chivas con César Villaluz en esa media vuelta. Sí, una media vuelta muy interesante. La pelota quedó ahí a la deriva y te dejo, porque viene Sánchez, ¡apoyó! ¡Oh! ¡Pero también una estupenda! La vemos, esta es la anterior, queda la pelota, Villaluz da la vuelta, disparo y el balón se va desviado. Y ahora vemos la de Sánchez, ahí está Corona, ahí está Corona, tiro, Corona, a tiro de esquina. Y no, excelente la intervención de Corona.